La Federación de Asociaciones de Vecinos de Madrid es uno de los colectivos sociales más importantes y para nosotros es muy importante conocer sus opiniones. Esta es una primera toma de contacto en este curso, porque ya hemos hablado en otras ocasiones, pero lo importante es eso, que hablemos sobre los problemas. Ellos tienen un diagnóstico siempre muy fiel y han tomado el pulso a la ciudad de una manera especial y por lo tanto para nosotros es de gran ayuda para conocer los problemas reales de Madrid, de los ciudadanos y ciudadanas de Madrid, de los madrileños, y en general también hablar de las posibles soluciones que nosotros proponemos y que estamos muy de acuerdo básicamente en todas las cuestiones que son los problemas importantes. Hablaremos de medio ambiente, hablaremos de vivienda, hablaremos de urbanismo, hablaremos de derechos sociales y también de algo que es importante, del reequilibrio necesario en Madrid. Es una cuestión que no creo que vaya a interesar mucho a este actual gobierno de derechas y para nosotros es muy importante que se reactive y se active y que con los compromisos que hay del anterior mandato pues se cree la oficina del sureste de Madrid. Creemos, particularmente, yo pienso que Madrid es una ciudad tremendamente desequilibrada, 30 años que no se trata con cariño el sur de Madrid y el sureste y creo que es el momento de empezar a pensar y por nuestra parte desde la oposición lo que haremos es todo lo posible que darle voz al sur de Madrid porque lo necesita, porque creemos realmente que es una ciudad desequilibrada en ese sentido, norte-sur y también en otras cuestiones importantes y queremos darle una fuerza especial al sur en este mandato. Gracias.